Hola mis amigos como estan? Este, por ahi los saludos para todas las personitas que pues este me han apoyado en en mi canal, en nuestro canal porque tambien incluyo a mi camarógrafo bueno, este esta vez este, le va toco, bueno le toca rasurada, corte de pelo, no se como se le llama por ahi en otros lugares donde estan viendo este video, aqui pues se le llama rasurada, corte de pelo este, bueno, eso este, y yo los he rasurado tengo dos, dos, este, dos, dos hijos el y el que ahorita las esta haciendo es de camarógrafo, no? entonces, este, son mis dos hijos pero pues el es el que ha salido mas en los videos, no? y bueno este, hoy le toca rasurada y sin mas ni menos, pues vamos a, vamos a echarle porque este, llevarlos ahi a la, este, estetica o la peluqueria como se le llama eso? este, pues este, sale caro, no? y a veces no tenemos dinero y, bueno o si tenemos, pero para las tortillas y, y para el corte de pelo, pues no sale, no? pero bueno, vamos a echarle entonces aqui su, este, su rasurada la, la ventaja pues este, que ahora si que ya tiene ya tiene rato que este, igual este, esto yo, bueno lo vengo haciendo desde que ellos, este desde que ellos les crecio el pelo de, de, de niñitos, de bebitos desde que les crecio el cabello y pues primero, primero lo rasuraba yo con, con tijera y con peine pero este este, pues ya despues este, me di a la tarea de ahorrar este, un centavito y compre una, este compre una, una maquinita de estas no? para este para cortarles para hacerles un poco mejor el corte y ya este a partir de que empezaron a ir a la escuela pues ya el corte ya tiene que ser un poco mas, este mas, 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 este como se le puede decir mas elegante, no? mas, mas, mas fino, mas, este asi, rebajadito que no este muy, este que no este muy, muy, este pachon, no? sino que, que tengan el pelo corto se puede decir, no? entonces, este de esta manera yo, este los, los rasuro y ya ahorita, este pues ahorita vamos a a ver, este a ver que tal se ve bueno, mi hijo a ver que tal se ve de guapo ahorita que ya quede, no? esto lo pueden hacer ustedes en casa esto no es, este no es muy difícil y, este lo que si que estas, este esas maquinitas pues, este si, creo bueno, aquí en aquí en este en nuestro país pues valen como entre 400 500 350 no se varia el precio de esto el peso mexicano pero, este pero pues una ni muy cara ni muy barata pues yo creo que si este vale vale la pena tiene por aquí una falla el cable y por eso como que se cortó la corriente pero bueno vamos a dar vamos a seguirle para que vean ustedes que, este pues no no es, este no es cosa muy, este muy difícil vean así como esta parte de acá en frente este bueno yo no soy, este estilista ni soy peluquero pero si, este pues eso lo fui aprendiendo con ahora si con ellos porque con ellos fui, este ensayando el corte y ya esta parte de acá en frente pues yo, este así les, les les paso la máquina así de esta forma para que vaya agarrando forma este el, el copete porque pues como son como son hombrecitos ellos les gusta este lucir su su, su copetito su copete así se le llama este copete entonces este es el, este el, este el, el atractivo ¿no? y pues ellos son, este son hombrecitos y que ya ya también ya este de por si desde, desde más, este chiquitos así les dejaba yo su copete no, no muy este no muy no muy grande el copete porque también en la escuela aquí no, este aquí no les permiten este tener mucho copete ni ni que una colita ni que greñudos ni que nada porque pues se supone que es la escuela ¿no? y ahí, este hay cierta pues, este la formación de ellos así debe ser ¿no? así debe ser nada de greñudos ni de colita ni de tinta ni de nada de nada entonces, si este, por lo menos el por lo menos el corte pues tiene que ser algo, algo decente esta, esta parte de acá enfrente yo ocupo los yo ocupo los dedos y ya es como una, como una medida ¿no? este de esta forma los este le voy emparejando el copete y pues ahorita van a ver ustedes que la verdad que pues queda bien nada más mucha ciencia ¿no? Bueno, pues de esta forma va quedando guapo nuestro camarógrafo, porque esa vez me tocó corte de pelo. Gracias por ver el video. Prácticamente ya quedó, ahora vamos a hacerle el corte de este de acá, cortecito, y lo vamos a redondear a esta parte de acá, de acá atrás, echamos este rastrillito y ya queda. Gracias. 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 La cosa es que la cosa es que ocupe uno lo que uno tiene al alcance, porque pues igual y si vamos a comprar un buen este, un buen jabón, algo así, lo que estamos tratando es de que, de economizar, ¿no? Gracias. Y como les vuelvo a repetir, pues a veces, ahora sí que, este, ahorita, gracias a los buenos deseos de todos ustedes, pues ya encontré trabajito, me dieron un taxi, no sé qué tiempo voy a manejar, porque pues también, a veces, este, ahora sí que, mientras, mientras que el patrón diga, no diga nada, pues ahí estamos trabajando y el día que el patrón diga, pues entreganme mi carro, pues ahora sí que no, pues no, nosotros no podemos hacer otra cosa, ¿no? A veces los patrones, este, pues, este, ocupan sus carros, o a veces no les gusta la forma en que, como trabaja uno, y todo eso, entonces, este, pues, mientras salga trabajito, pues bendito es a Dios y los vuelvo a repetir, pues, muchas gracias a todos ustedes por, por sus buenos deseos y todo eso, este, porque pues también de eso depende, ¿no? y este, pero sí, pues ahorita, pues también aparté un tiempocito para, para rasurar a mi hijo, porque, porque bueno, ya, como les voy a repetir, este, yo, este, rasuro a los dos, porque pues también de esa forma, de esa forma, pues este, pues este, también, este, ahora sí que a largo plazo, pues ya, este, genera, genera un ahorro en el bolsillo, ¿no? y es parte también de, del aprecio, el cariño que, que como padre les demuestro, porque pues, yo, bueno, tengo ese, ese bonito recuerdo, y se los digo, pues así que, con toda franqueza, mi papá, a nosotros nos rasuraba, bueno, somos dos hombres, yo y mi hermano, tengo otro hermano, y mi papá siempre nos rasuraba, pero pues él jamás hubo una, una maquinita como como esas que, que yo logré comprar, ¿no? Entonces, este, pues este, y tiene uno ese bonito, ese bonito sentimiento, ese bonito, no sé, lo que sentimos, ese amor que nos dio nuestro, nuestro padre, pues él, él nos rasuraba desde pequeñitos, y yo sigo ese ejemplo con mis hijos, este, sigo ese ejemplo con mis hijos, yo los, este, les corto su cabellito, y yo siento que ellos al rato, este, pues también, este, no, no esperan espero que me den riquezas, porque pues también, pues este, no saben en qué situación se encuentran ellos cuando estén grandecitos, ¿no? Pero mientras tanto, yo tengo esa satisfacción de que, pues les he demostrado mi cariño, de esa forma, me enfoca el hijo para que ya, este, vean como, como quedó. Ya, este, exactamente, vean la vueltecita así, de hecho ahorita, pues está un poco sucio, tiene, tiene cabellito, pero ya quedó, para que ustedes vean por ahí el, el, el corte como quedó, y este, pues ya, este, ahora sí, que ya nomás, este, lo que queda es que se va, se va a echar su, se va a bañar, y pues ya, eso es, eso es todo, de hecho, pues ya, ya quedó, guapetón, mire, eh, ahí está, ay, mi nena, bueno, ahora sí, este, me despido de usted, de, de este video, este, muchísimas gracias, ¿Quieres despedirte de mi hijo? Adiós, el deseo, sí. Adiós. Bueno, él, él, pues es un poco tímido, ¿no? Este, no le gusta hablar mucho delante de la cámara, pero bueno, ya estuvo, así es que, agradezco, le agradezco a mi hijo por, por este, por ser partícipe de este video, agradezco a mi hijo Edwin que está, este, en la grabación, este, y pues eso es todo, nos vemos en el siguiente video, que Dios me los bendiga, y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.